La esgrima es un deporte de combate en el que se enfrentan dos tiradores. Comenzó a practicarse como tal a fines del siglo XIX. Es el único deporte olímpico de origen español, al menos hasta que se incorporen las corridas de toros y el dupe cabrero. El asalto se desarrolla sobre una pedana de 14 metros de largo por unos 50 de ancho. Siempre es a mano armada y gana el primero que logra tocar al rival 5 o 15 veces según las instancias del torneo. Si a los 3 minutos ninguno logra tocar a su oponente sacándola de veces, el asalto se termina y gana el que obtuvo más puntos. ¡Touche! Cuando la punta del arma del que ataca toca un lugar válido en el traje de su rival, se completa un círculo eléctrico que va del cable del traje al danciador donde se registra el puntaje. ¡Touche! Se enciende la luz de color que indica cuál de los dos sumó un punto. Hay tres modalidades de arma. Florete, espada y sable. En florete gana el más vivo y ágil. Y si es zurdo, mejor. Solo se puede tocar con la punta del arma y el área válida es el torso. ¡Touche! Flor de estado físico hay que tener. En espada también se toca de punta, pero el área válida del ataque es todo el cuerpo. No hay que tener un as en la manga. Con que se extienda la mano, alcanza. ¡Touche! En sable, los puntos se consiguen con la punta o con el filo y el contra el filo de la hoja. El más fuerte y explosivo se queda con el combate y con todo el cuerpo cansado. El área válida para sumar es de la cintura para arriba. ¡Touche! El primer argentino olímpico fue el esgrimista Francisco Camet, que compitió en los Juegos de 1900 en París. Velocidad, muñeca y cintura. Tres requerimientos que hacen del esgrima el deporte ideal para el típico argentino. ¡Tres requerimientos que hacen del esgrima el deporte ideal para el truco!